Un hecho que cabe señalar es que el futuro es sumamente incierto y nunca sabemos qué es lo que va a pasar. Por eso les recomendamos cuidarse y estar asegurados. Sajicor es una aseguradora que se preocupa por hacer los seguros más claros y simples. Sajicor hoy ha cubierto más de 215 mil personas en Costa Rica a nueve bancos y cooperativas, trabaja con más de 2,300 servicios de salud y lo más bonito de todo es que tiene un esquema de 5 a 7 días de resolución, que si alguna vez han lidiado con un seguro, saben que este es un tema sumamente importante. Así que si necesitan un seguro, ellos de fijo les pueden ayudar a conseguir uno que se ajuste a sus necesidades. Buenas tardes, esto es Welcome to Checking, programa para las personas a las que ya nada les sorprende. Las autoridades judiciales de Costa Rica confirmaron la detención de 28 sospechosos por un caso de supuesta corrupción en la adjudicación de obras de construcción y mantenimiento vial que involucra a funcionarios y empresas de infraestructura. Porque el pasado lunes 14, el OIJ y la Fiscalía realizaron un megaoperativo en el que allanaron 57 lugares para decomisar equipo electrónico y documentos, así como detener a 33 personas, por supuesta corrupción en licitaciones referentes a la construcción y mantenimiento de obra pública. Esto fue lo que explicó el director del OIJ, Walter Espinosa. En particular estamos investigando delitos de cohecho, peculados, pagos irregulares de contratos administrativos, tráfico de influencias, malversación de fondos, asociación ilícita, estafas y falsedad ideológica. Todo dentro de la perspectiva y panorama relacionado con la construcción de obra pública y mantenimiento y construcción de red vial. También dijo que los involucrados recibieron dinero, vehículos, viajes, favores sexuales y sobornos constantes por parte de empresas constructoras privadas para obtener ventajas respecto a los demás. Esta desviación de fondos generó un déficit de 78 mil millones de colones entre el 2018 y el 2019 y los primeros trimestres del 2020. Bueno, como las empresas privadas se aseguraban las licitaciones por medio de sobornos, inflaban el costo de proyectos viales y así es como se pagaban al mismo tiempo dichos sobornos. Además, funcionarios redirigían fondos destinados a algunos proyectos para utilizarlos en otros. Pero bueno, entre los allanamientos se realizaron 14 en instituciones públicas, entre ellas Casa Presidencial, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Consejo Nacional de Viabilidad y el Consejo de Transporte Público. También se allanaron las empresas constructoras Meco, H. Solís, Casiza y Constructor Herrera. Además, se citó a otras empresas, entre ellas la constructora Montedes, Alzo Frutales, la compañía asesora de construcción e ingeniería y la ingeniería técnica de proyectos. Esas últimas dos fueron contratadas por el Estado para supervisar las obras que hacían las constructoras. Por cuestiones de tiempo no vamos a decir para quiénes son las 33 órdenes de detención, pero les voy a mencionar algunos y los voy a dividir en dos categorías. De instituciones públicas están el director ejecutivo del Conavi, Mario Rodríguez, el exgerente financiero de Conavi, Carlos Solís, el presidente del ITP, Oscar Martínez, la directiva de Procuraduría Institucional del Conavi, Carmen Madrigal, entre otros. Y de las empresas privadas están el expresidente de Meco, Carlos Cerdas, la representante de H. Solís, Melia Solís, el presidente de Montedes, Edwin Castro, los gerentes generales de Meco, Abel González y Alejandro Bolaños, el gerente general de Constructor Herrera, Hugo Fallas, entre otros. Pareciera ser que cuando de corrupción se trata, los sectores público y privado están muy bien coordinados, ¿no? Lo peor de todo es que durante estos años se ha logrado avanzar un montón en infraestructura, lo cual me hace cuestionarme si la corrupción es tan intrínseca en nuestro sistema que llega a un punto en el cual es necesaria para avanzar. Según explicó el director del OIJ, esta investigación comenzó desde el 2018, cuando recibieron denuncias respecto a presuntas irregularidades en la adjudicación de los contratos de obra pública y carreteras en todo el país. Cuando una serie de personas se acudieron ante nosotros y presentaron denuncias que indicaban que había un grupo de personas, de funcionarios públicos, que estaban ubicados o que efectuaban actividades laborales, particularmente en Conavi, que estaban irregularmente favoreciendo a algunas empresas y que las favorecían para obtener beneficios en el ámbito de la construcción, mantenimiento y desarrollo de carreteras. Que esas empresas además eran las que prácticamente tenían el monopolio de las adjudicaciones o eran las que ganaban las licitaciones que se exponían en el ámbito público precisamente porque contaban con un apoyo de funcionarios que les daban beneficios irregulares. Y es que para el asombro de nadie, a las constructoras H. Solís y Meco se les adjudicó el 80% de los contratos de conservación vial desde el 2018 y hasta la fecha. Estas denuncias llevaron a que en octubre del 2019, el Segundo Circuito Judicial de San José ordenara la intervención de las comunicaciones de los investigados. Con esta intervención, que duró cerca de dos años, se logró determinar el esquema, las actividades que se estaban realizando, los acuerdos con los funcionarios y los favores para generar situaciones de ventaja a las empresas. Me parece importante mencionar que entre el 2006 y el 2010, el presidente de la constructora Meco, Carlos Cerdas, y el presidente de Montedes, Edwin Castro, realizaron donaciones para financiar al Partido de Liberación Nacional. Es más, en el 2013, el Semanario Universidad reveló que el alcalde de San José, Johnny Araya, y su jefe de campaña, de momento, Antonio Álvarez de Santi, hicieron un viaje a Panamá con el presidente de Meco, Carlos Cerdas. Curiosamente, esa constructora mantenía contratos millonarios para la compra de mezcla asfáltica con la municipalidad de San José. Este año, esa misma municipalidad les adjudicó un contrato por poco más de 9 mil millones de colones anuales por los próximos cuatro años para mantener y mejorar toda la red vial del Cantón, a pesar de que había una oferta que era 4 mil millones de colones más barata. Por su parte, durante estos cuatro años, la constructora H. Solís ha recibido más de 7 mil 700 millones de colones para el mantenimiento de vías y otros 240 millones de dólares en contratos para grandes obras de infraestructura. Y en general, las constructoras investigadas tienen contratos millonarios con un montón de gobiernos locales. Nada más para que se hagan una idea, entre el 2018 y el 2021, Meco obtuvo contrataciones por casi 140 mil millones de colones, de los cuales 107 mil millones son de contratos con gobiernos locales. También tienen que saber que el actual secretario nacional de concesiones, José Manuel Sáenz, trabajó para la empresa constructora Allanada Casiza. Él fue el representante de Casiza cuando esa empresa supervisó la construcción de la trocha. No te digo. Para el día que grabamos este video, las autoridades se han dedicado a recopilar todo el material probatorio que pueda ayudar a la investigación. Los 30 imputados están detenidos en celdas del DOIJ y quedaron a la orden del Juzgado Penal de Hacienda y del Segundo Circuito Judicial de San José para que se programe una audiencia de solicitud de medidas cautelares. A futuro, se va a solicitar un levantamiento de secreto bancario para poder trazar todo lo referente a temas financieros. Entonces, nos vamos a mantener al tanto. Pero acá no termina el tema, porque uno de los investigados es Juan Camilo Saldarriaga. Saldarriaga era un asesor cercano al presidente Carlos Alvarado, así como su gerente de campaña presidencial. Según presidencia, desde el inicio de la administración de Carlos Alvarado, Saldarriaga se encargaba de la coordinación entre el despacho presidencial y el Ministerio de Hacienda. No se ha detallado con exactitud cuál es su papel dentro de todo el caso, pero los agentes del OIJ llenaron su oficina en Casa Presidencial y su casa en Montes de Oca. Al día de hoy, no se le ha detenido, pero renunció a su puesto el pasado lunes 14 para dedicarse a la resolución del caso. Y por el contrario, según él, le envió una carta a las diputadas liberacionistas Yorleni León y Paola Valladares, que son las presidentas de las comisiones de control de gasto público e infraestructura respectivamente. Según él, en la carta les pidió que se le llame a comparecer ante los diputados para demostrar que no ha cometido ningún delito. Pero la diputada León aseguró que hasta el momento no ha recibido la carta y que tampoco está entre los recibidos por la Comisión de Ingreso y Gasto. Por otro lado, Saldarriaga también publicó este video, dando su punto de vista. No tengo ni he tenido contacto directo con procesos de contratación pública. Y tras revisar el expediente, me queda claro que la única razón por la que soy parte de la investigación es porque en el marco de mis tareas monitoreaba las transferencias de Tesorería Nacional a instituciones públicas como el CONAVI y la elaboración de presupuestos extraordinarios y su envío al Congreso. Esto es absolutamente ordinario y legal en el marco de la administración pública. Por su parte, la diputada liberacionista Franji Nicolás y el independiente Jonathan Prendas aseguraron que van a presentar una moción para crear una comisión legislativa que investigue el caso. Incluso, algunos diputados han señalado al presidente Alvarado y le han solicitado que brinda cuentas. El presidente publicó un video en su perfil de Facebook en el que dijo sentir indignación, molestia y rabia por el caso y reiteró que él y Casa Presidencial van a brindar toda la colaboración posible a las autoridades. A todo esto, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, emitió un comunicado en el que repudió y condenó la conducta de los funcionarios diciendo que traicionaron su confianza. En una entrevista para el medio La Nación, aseguró que desconocía de manera absoluta las razones de la investigación, dijo que no tenía ninguna información y que por eso no podía dar declaraciones más allá de que va a ayudar en todo lo que pueda. Pero un par de horas después, en otra entrevista para La Nación, aseguró que desde el inicio de su gestión sabía de las investigaciones por presuntos actos de corrupción entre empresas constructoras y funcionarios del CONAVI. En esa misma entrevista, aclaró que no fue él el que interpuso la denuncia ante el Ministerio Público, como algunos medios estaban informando, pero aseguró que al inicio de su gestión fue al Ministerio Público para aportar información sobre irregularidades detectadas dentro del CONAVI. En esa visita al Ministerio fue acompañado por el director del Consejo, Mario Rodríguez, que es uno de los detenidos. Lo cual deja claro que la corrupción llegó hasta cargos altos y lo cual deja mucho que desear. Otro dato curioso e interesante es que la Fiscalía General de la República, Emilia Navas, aclaró que se va a abstener de participar en el caso, ya que su esposo, el penalista Francisco Campos Aguilar, es el abogado defensor de las empresas privadas que están siendo investigadas. ¿Ustedes qué piensan de este caso? A mí, en lo personal, todo esto no me sorprende porque Costa Rica históricamente ha sido liderada por una oligarquía, por la misma gente en posiciones de poder, algunos en el Estado, otros en empresas privadas, y ahí van saltando de un sector al otro a lo largo de los años. Y es que el sector público y el sector privado son caras diferentes de la misma moneda. Por eso, lo que sería noticia y sorprendente es que alguno de los responsables vaya a dar a la cárcel. Con eso dicho, me parece que el problema que nos está carcomiendo desde hace años no radica en un sector o el otro. Nuestro problema más grande es un problema cultural y no me voy a cansar de señalarlo. Si a ustedes les indigna esto, tanto como a mí, los aliento a revisarse. Al final del día, todos tenemos cierto grado de responsabilidad en esto. No paguemos por sacar una licencia de conducir y no sobornemos al policía que quiere ser sobornado, no nos robemos cosas de la oficina, no nos guindemos del cable del vecino, no nos saltemos el medidor del agua, no le copiemos la tarea a nadie. Me parece que todas esas cosas que parecen ser estupideces de la cotidianidad costarricense después evolucionan a casos más graves como estos. Y esto no lo digo desde un pedestal ético y moral porque yo solo soy un humano más que la ha cagado millones de veces. Ya que estamos hablando de corrupción, hablemos de la presunta relación del diputado social cristiano Oscar Cascante con narcotraficantes. Porque esta semana se dio a conocer que ayudó a los sospechosos de narcotráfico Alejandro Cartín y Luis Guillermo Cartín a obtener una aprobación del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo para la construcción de un condominio empurral de Guaycochea. Al parecer, el diputado realizó dos reuniones virtuales en octubre del 2020 en las que participaron los sospechosos, el expresidente ejecutivo del INBU, Tomás Martín, el director de Urbanismo y Vivienda, Erick Calderón y el director de Ingeniería y Operaciones de la Municipalidad de Guaycochea, Mario Rojas. La idea de esta reunión era agilizar la aprobación del INBU en torno a un permiso de uso de suelo que la Municipalidad les otorgó para construir el proyecto. Curiosamente, el INBU ya había rechazado el proyecto en cuatro ocasiones, pero por insistencia del diputado se aprobó tres meses después de la reunión. Todas estas denuncias llevaron a que el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, denunciara penalmente al diputado Cascante por posible tráfico de influencias y cohecho. Nos parece que además de la investigación que se está dando por el caso de posible vínculo con el narcotráfico, deben investigarse las conductas del señor diputado que pueden constituir actos de corrupción o violaciones a la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Por su parte, la Fiscalía Junta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos reveló que desde el 2019 han investigado al diputado Cascante por presunto tráfico de influencias. Según explicaron, hace dos años estaban haciendo una investigación en contra de la banda dedicada a la exportación de cocaína y obtuvieron datos de la presunta participación del diputado. El problema fue que por ser diputado goza de inmunidad y solo la Fiscalía General lo puede investigar. Así que le enviaron toda la información a la Fiscalía para que analizara si se abriría una causa penal o no y hasta ahorita la abren. Lo cual a nadie le extraña tampoco. De igual manera, el Tribunal de Ética y Disciplina del PUSC aclaró que va a abrir una investigación en contra de los ex y actuales diputados del partido que están siendo cuestionados. Y como la corrupción se manifiesta de infinitas formas, la Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones también denunciaron presuntos sobornos y favores sexuales dentro del Instituto Costarricense de Electricidad. Según el comunicado, desde el 2018 comenzaron a investigar denuncias de presuntos hechos irregulares como sobornos, fraudes y pago de favores sexuales en al menos dos funcionarios de la institución para obtener trámites y contratos en telecomunicaciones. Este sindicato envió sus hallazgos a la Administración en su superior y Auditoría Interna del ICE quienes remitieron la información a la Fiscalía de Providad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público. Por si fuera poco, la nación informó sobre un estudio llamado Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2021 que determinó, y cito, que Costa Rica ha tenido problemas de transparencia durante la pandemia. No digas. Según el informe, Costa Rica ocupa el tercer puesto en capacidad para descubrir, castigar y combatir la corrupción, pero al igual que muchos países, ha tenido problemas de transparencia en sus procesos para combatir la pandemia. En el informe se lee, ha habido una mala asignación de recursos para hacer frente a la crisis sanitaria y la información sobre contrataciones públicas ha sido limitada. A nivel general, el informe evalúa la forma en la que cada país combate la corrupción desde tres categorías. A cada una de esas categorías se les asigna un puntaje y nuestra nota final fue de 6,45 puntos de 10. ¿Ustedes qué piensan de esa puntuación y qué tanto puede describir esos números? Nuestra realidad. ¿Saben quiénes no tienen licitaciones con el Estado? Nosotros. Por eso es importante que se convierta en nuestros Patreons en patreon.com slash no pasa nada oficial. Por cuotas que van desde los 3 dólares en adelante, nos pueden ayudar a seguir haciendo el contenido que a ustedes les gusta y a mantenernos independientes. Si se convierten en nuestros Patreons, van a obtener acceso a conversatorios, acceso temprano a nuestros videos y muchas cosas más. Como siempre, muchísimas gracias a todos los que ya nos apoyan. La Recep anunció una disminución de dos colones en el precio de la gasolina, como la gran cosa. Que tal vez no sea un acto de corrupción, pero definitivamente se siente como un robo. Pero no celebren esa miseria de reducción porque esta semana entró a regir el séptimo aumento consecutivo en los precios de la gasolina. Este aumento se dio por solicitud de los expendedores de combustible que alegaron que hubo un aumento en el costo de operación de servicio y que debían cubrir el impacto económico que les ha dejado la pandemia por la reducción en ventas. Como si eso fuera culpa nuestra. En un inicio ellos pidieron un aumento de 14 colones pero la Recep solo les aprobó un aumento de 4.35 colones para todos los combustibles. Qué bien toda esa gente que se compró una cleta en la pandemia. Espero que le hayan agarrado el gusto y que la usen más que nunca porque la vara está parada de uñas. Por favor empecemos a boicotear la gasolina. Hablando de gasolina, Recopy anunció que va a abrir una investigación en contra de uno de sus trabajadores luego de que publicara un tuit en el que aparentemente hace referencia a haber tenido sexo con menores de edad. Según el sujeto de apellido Venegas su cuenta había sido hackeada por una persona que quiso dañar su imagen. Además, dijo que él no escribió el tuit pero que lamenta lo ocurrido. Recopy aseguró que van a llegar al fondo del asunto y en caso de comprobar que los hechos son ciertos van a tomar las medidas disciplinarias del caso. Esta semana también se dio a conocer que dos adultas mayores aparentemente fueron violadas en el hogar de ancianos Carlos Mario Joan San José. Según explicó Lisbeth Quesada presidenta de la Junta Directiva del Centro el equipo médico realiza estudios clínicos periódicamente y en las pruebas de orina encontraron indicios de las supuestas violaciones sexuales. La administración del centro ya remitió el caso a las autoridades judiciales y le informaron a los parientes de las afectadas. De igual manera esta semana se anunció que se llevará a juicio al sospechoso de violar a tres mujeres en el hospital psiquiátrico Roberto Chacón. Por si no lo recuerdan en el 2012 se acusó un psicólogo clínico de apellido Garita de cometer al menos nueve presuntos delitos de violación sexual a tres mujeres durante las sesiones de terapia psicológica. El juzgado penal de la Unión anunció que va a realizar un juicio oral y público contra el psicólogo. Me parece que es necesario que este tipo de casos avancen más rápido y se den penas más prontas. Además, urge la implementación de programas para prevenir ataques sexuales como estos. Y bueno, en cuanto a la pandemia el Ministerio de Salud Pública anunció que los casos de COVID vienen a la baja pero que el promedio de fallecimiento se ha mantenido. En la semana que va del 6 al 12 de junio se registraron 11.727 casos de COVID-19 que si lo comparamos con la semana anterior que registró 13.373 casos una disminución del 12.3%. El problema está en los fallecimientos porque el promedio diario de 24 fallecimientos se ha mantenido en las últimas semanas. Por otro lado, estas semanas se han aplicado 244.343 dosis siendo la segunda semana con más dosis. En total se han aplicado 2.150.520 dosis. Esta misma semana la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología decidió que no se van a comprar las vacunas chinas Sinovac porque no aprobaron los estándares de efectividad que exige el país. Para aprobar el uso de una vacuna tiene que tener un porcentaje de efectividad de al menos el 60% pero la efectividad de Sinovac es del 51%. Por otro lado, aprobaron el uso de las vacunas de Johnson & Johnson. Esto puede que tenga algo que ver con el hecho de que los Estados Unidos dio el visto bueno para donar al país 1.500.000 vacunas de esa farmacéutica. A pesar de todo esto, para el día que grabamos este video, el Colegio de Médicos y Cirujanos no había gestionado los permisos necesarios para recibir esa donación. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica dijo que tampoco estaba al tanto de esta donación. Pero, aparentemente, la negociación entre el Colegio de Médicos y el gobierno de Estados Unidos debería estar lista para la próxima semana y de aprobarse, las vacunas estarían llegando en el transcurso de estos días. El Colegio de Médicos también dijo que esperan realizar un plan de vacunación masiva móvil en cuanto lleguen esas vacunas. La idea es utilizar instalaciones de centros comerciales y empresas privadas para vacunar a las personas sin que tengan que bajarse de sus autos. Por último, la Caja anunció que va a comenzar a trasladar a los pacientes no COVID de baja complejidad a centros médicos privados. La idea de esto es poder despejar camas en los hospitales públicos para destinarlas a pacientes COVID. Según explicó el gerente general de la Caja Roberto Cervantes en un comunicado los primeros traslados se dieron el pasado miércoles 16. Los pacientes van a ser movilizados a la clínica bíblica del Hospital CIMA, el Hospital Metropolitano y el Hospital La Católica. Estos pacientes van a tener que cumplir una serie de requisitos entre ellos salir negativos en la prueba de COVID, tener que estar hospitalizados por un periodo de 3 a 5 días, tener un diagnóstico definido y entre otros. Y bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por ver y por su apoyo. Especial agradecimiento a nuestros Patreons, a todos ustedes que ya he tenido la oportunidad de conocer y a los que aún no he conocido. Nuestra meta sigue siendo llegar a 800 Patreons, así que se agradece muchísimo esa ayuda. Acuérdense de darle like, guardarlo, compartir y suscribirse a nuestro canal de YouTube que eso también nos ayuda un montón. Pura vida. Chao.